muy buenas a todos damas y caballeros y bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenida mafia en este videojuego de publicado 2002 a través de la distribuida take two realizado por el estudio illusion softworks en este vídeo pero mejor dicho en esta en esta serie de videojuegos vídeos de la serie mafia vamos a narrar lo que es la historia de thomas angelo un conductor un taxista de ascendencia italiana que vive en la ciudad de los de los heaven un ciudad ambientada en los años 30 ya puedes imaginar la movida que hay es decir la depresión la gran depresión la ley seca o sea ya pasó para empezar entonces bueno pues hasta una serie de infortunios este chico se ve obligado a meterse en una familia de mafiosos en los salir y el cual bueno pues ha pasado tiempo va extendiendo hacia una posición tanto importante dentro de la organización y bueno pues tras incumplir una serie de reglas que tiene la tiene la mafia pues termina como ya puedes imaginar cómo termina pero bueno yo eso no no quiero yo siento por juegas el spoiler pero es que es así bien chicos bien son va a ser 20 vídeos luego son 20 misiones en los cuales bueno pues voy a poner uno cada día porque es una especie de película en la historia entonces bueno pues me gustaría tenerlo lo más compacto en el tiempo entonces para que no sea un vídeo tocho de dos tres horas pues he decidido trocearlo y trocear por cada misión y por tanto va a ser tan va a salir día a día va a salir un vídeo vale bueno chicos espero que os guste este vídeo por cierto una cosa este vídeo de la mafia tiene coches de la época decir no tiene no se corren no sona no se corren los coches son de la época música de la época y armas de la época lo que sí sé es que los coches la marca de los coches son ficticias es decir por temas de derechos hay marcas que si vais a ver a lo largo de los vídeos puedes intuir qué coche es mejor mejor dicho qué marca es creo que las las armas sí que son son el nombre real creo que sí y nada son todos armas de la época coches de la época y música de la época así que como vestimental de la época claro así que chicos ahora sí que sí soy justo a este vídeo y los siguientes la lucha y nos vemos el próximo vídeo por cierto que es el único vídeo de mafia que voy a salir hablando de los demás no venga chao detective norman pudo acompañarle siento el retraso pero no quería que nadie me viese si sabe a qué me refiero qué desea el señor solo un café enseguida se lo traigo no acostumbro a sentarme con gente como tú tengo un negocio que proponerle detective no soy un hombre de negocios e incluso si lo fuese no haría negocios con gente como tú yo tampoco suelo hacer negocios con los de tu clase pero se trata de un acuerdo un poco extraño bueno para ti para tus superiores y bueno para mí concierne a cierto tipo de comercio comercio bueno digamos simplemente que ocupo una elevada posición en una organización no muy legal se trata de la clase de organización sobre la que gente como tú quisiera saber mucho y yo por otro lado por ciertas razones no quiero su café señor gracias tengo mis propias razones por las que no quiero continuar en esta organización no es fácil dejar esta clase de negocios si sabe a qué me refiero creo que ya sé por dónde vas recibirás una bala en la cabeza si no desapareces pronto verdad esa no es la única razón tiene hijos detective yo tengo esposa y una hija no quiero que tengan problemas por mi culpa sí bueno no voy a repartir protección a cualquier delincuente italiano deberías haber pensado antes de los hijos porque claro claro escuchen no quiero algo a cambio de nada así que este es el trato el nombre salier y le dice algo salier y maldita sea que sí me lo dice tienes algo en común con él podría decirse eso he trabajado para él durante varios años ahora quiere eliminarme si nos protege a mi familia y a mí le diré todo nombres fechas cuentas todo suficiente para encerrarle de por vida no soy santa claus si voy al jefe con esto necesito saber todo lo que sepas y tengo que estar seguro de que testificarás en un juicio seguro si no tiene prisa le contaré toda mi historia y los tratos en los que me vi implicado estos años de acuerdo tengo tiempo y estoy escuchando yo solía conducir un taxi aunque no sacaba mucho y trabajaba desde el amanecer hasta la nochecer me sentía feliz de trabajar era una mala época aunque otras personas estaban peor que yo fue ese mismo taxi el que me acercó a la gente de salier y por primera vez un día me estaba tomando mi descanso y deambulaba de repente oí un tremendo choque me han pillado maldición calma y muévete ahí hay un taxi todo se arreglará para mí estaba claro que esos tipos tenían que salir de ahí así que pensé que era mejor cooperar antes que acabar con un agujero en la cabeza muévase vamos a donde a cualquier parte rápido y espero que sea rápido de verdad más rápido de lo que era sano salí de allí quemando neumáticos como un proceso no importaba donde simplemente lejos de aquellos hombres que perseguían a mis nuevos clientes ahora escucha con cuidado tenemos que dejar atrás esos payasos si no lo haces estamos acabados y eso te incluye a ti pisa a fondo muchacho no puedes ir más rápido estamos acabados estamos acabados venga idiota pisa a fondo estamos acabados vamos 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 ¡Más rápido! ¡Venga, idiota! ¡Cristo! ¡Genial! Lo hemos conseguido. Buen trabajo, hermano. Ahora vamos al bar de Salieri. Te contaré con él. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado! Por fin estamos en casa. Espera aquí, amigo. ¿Se han de conseguir algo de parte del señor Salieri? Gracias por tu ayuda. ¡Gracias! 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 El señor Salieri, a Pauli y a mí nos gustaría darte las gracias también Es la compensación por el daño que ha recibido tu coche y por tus servicios Creo que será suficiente Sí, por supuesto, gracias Presenta mis respetos al señor Salieri El señor Salieri quiere que sepas que te está muy agradecido Si alguna vez necesitas algo, puedes volver a pedir ayuda Porque el señor Salieri no se olvida de los amigos que le han ayudado Si estás interesado, quizás podríamos encontrarte un trabajo aquí Y con buena paga, siempre tenemos puestos para tipos como tú Ok, ok, lo pensaré, gracias, de verdad, gracias Mejor me voy para arreglar el coche y eso De acuerdo, comprendo, simplemente piénsalo Y espero que esté claro que este asunto queda solo entre nosotros Cuídate Cuando abrí el sobre, casi me da un ataque al corazón Había más de lo que habrían costado hacer las reparaciones Pero ni por un momento pensé en su oferta No quería unirme a unos bastardos Aun cuando tuviesen tanto dinero Es mejor ser pobre y estar vivo Que rico y muerto, ¿verdad? Voy a reparar mi taxi E intentar olvidarlo todo tan pronto como sea posible Como siempre decía mi madre No puedes predecir lo que Dios te tiene guardado Porque, por el sentido Christian Gracias.